De Bram Stoker, Drácula. Capítulo 1. Diario de Jonathan Harker. Bristita. 3 de mayo. Salí de Munich el 1 de mayo y llegué a Viena la mañana siguiente. Unas horas más tarde ya estaba en Budapest, que parece un lugar maravilloso. No me alejé de la estación, ya que nos pondríamos en marcha de nuevo muy pronto. La impresión que tuve es que salimos de occidente y entrábamos a oriente. Tras cruzar el más occidental de los puentes sobre el Danubio, nos adentramos en una región en la que perduran las tradiciones de la dominación turca. Salimos de Budapest y en poco tiempo llegamos a Klausenberg. Después de anochecer, ahí pasé la noche en el Hotel Royal. Comí pollo con pimentón. Estaba muy bueno, pero me dio mucha sed. Le pregunté al camarero y me contestó que era el plato nacional y podría pedirlo en cualquier lugar de los Cárpatos. Mis escasos conocimientos de alemán me resultaron muy útiles en esta ocasión. En Londres, consulté libros y mapas de Transilvania. Algún conocimiento de ese país me sería de utilidad para tratar con un noble del lugar. La región se encuentra en el extremo oriental del país, en la frontera de tres estados, Transilvania, Moldavia y Bukovina, en los Cárpatos, una de las zonas menos conocidas y más salvajes de Europa. Pero no pude ubicar la localización exacta del Castillo de Drácula. Vistrita, la ciudad señalada por Drácula para cambiar de posta, es un lugar conocido. Escribiré aquí algunas notas para refrescar la memoria cuando le cuente mi viaje a Mina. La población de Transilvania la forman cuatro nacionalidades diferentes. En el sur, los Ajones y los Bálacos. Estos descienden de los Dacios, al oeste, los Magiares y en el este y el norte, los Zekler. Voy al encuentro de estos últimos, que son descendientes de Atila y los Hunos. He leído que en la herradura de los Cárpatos se han unido todas las supersticiones del mundo. De ser así, mi estancia aquí puede resultar muy interesante. No dormí bien. Tuve sueños raros. Probablemente fue un perro que estuvo ahollando toda la noche. O tal vez fue la cena. Bebí toda el agua de la garrafa y aún así estaba sediento. Hacia el amanecer me quedé dormido y me despertaron unos golpes en la puerta. Desayuné un puré de harina de maíz, que llaman mamaliga y berenjenas rellenas de picadillo. Plato exquisito que llaman Binet Implut. Desayuné con rapidez, pues el tren partiría pronto, pero estuve sentado en el vagón por más de una hora antes de abandonar la estación. Durante la mañana, cruzamos hermosos paisajes. A veces veíamos aldeas o castillos en la cima de las escarpadas colinas. Otras veces, seguíamos el cauce de los ríos y arroyos que parecían estar expuestos a grandes crecidas. En las estaciones había grupos de gente con todo tipo de atuendos. Algunos iban vestidos como los campesinos de nuestro país, pero otros eran muy pintorescos. Las mujeres parecían guapas, con sus blusas blancas y grandes cinturones con múltiples cintas con enaguas debajo. Los más raros eran los eslovacos, con sus sombreros grandes de vaquero, sus pantalones holgados, sus camisas de lino y cinturones enormes de cuero. Calzaban botas altas y llevaban melenas largas y bigotes gruesos. Anocheciendo, llegamos a Vistrita, una ciudad con un pasado interesante. Situada en la frontera, ha tenido una existencia agitada. Hace 50 años, tuvo una serie de incendios devastadores que causaron terribles estragos. A comienzos del siglo XVII, soportó un asedio de tres semanas, en el que perdieron la vida trece mil personas. El conde Drácula me había indicado que fuese al Hotel Coroana de Aur. Me esperaban porque al acercarme salió a recibirme una mujer mayor. Cuando me acerqué, me dijo, ¿es usted el inglés? Sí, dije, soy Jonathan Harker. Sonrió y le avisó a un hombre mayor que se fue, pero regresó con una carta que decía así. Amigo mío, bienvenido a los Cárpatos. Lo espero con impaciencia. Duerma bien esta noche. Mañana, a las tres, saldrá la diligencia para Bucovina. En ella hay una plaza reservada para usted. En el paso del Borgo, lo esperará mi carruaje que lo traerá hasta mí. Espero que disfrute su estancia en mi hermoso país. Su amigo, Drácula. 4 de mayo. Me enteré que mi posadero había recibido una carta del conde cuando le pedí más detalles. Fingió no entenderme alemán. No podía ser, ya que antes me había comprendido. Los dos se miraron muy asustados. El hombre masculló que le habían enviado dinero por correo y que era todo cuanto sabía. Cuando le pregunté si conocía al conde Drácula y si podía mencionarme algo de su castillo, ambos se persignaron y se negaron a agregar una palabra más. Todo resultaba sumamente misterioso y nada alentador. Antes de marcharme, subió la patrona a mi habitación y muy nerviosa me dijo. ¿Tiene usted que ir ahí realmente? ¿De verdad tiene que ir, joven? Parecía haber olvidado el poco alemán que sabía y lo unía con alguna lengua desconocida. Solo fui capaz de entenderla haciéndole preguntas. Después me volvió a preguntar. ¿Sabe usted qué día es hoy? Le contesté que era 4 de mayo. Ella negó con la cabeza y dijo otra vez. Es la víspera de San Jorge. ¿Sabe que esta noche al dar las 12, todos los seres malignos se harán visibles y ejercerán su poder? ¿Comprende usted a dónde va y a lo que va? Arrodillándose, me suplicó que no fuera. Aunque la escena parecía ridícula, no me sentía tranquilo, pero tenía un asunto que resolver y no podía dejar que algo lo estropeara. Se levantó y quitándose del cuello un crucifijo, me lo ofreció. Me parecía una descortesía rechazar el ofrecimiento de una mujer de edad. Poniéndome el rosario al cuello, me dijo. Hágalo por su madre. Y salió de la habitación. Escribo en el diario mientras espero la diligencia. Aún me acompaña el crucifijo alrededor del cuello. Puede que sea a causa de los temores de la anciana o de las múltiples tradiciones espectrales de este lugar o del propio crucifijo, pero no me siento tan sereno como de costumbre. Ahí viene la diligencia. 5 de mayo. El castillo. El sol se encuentra muy alto sobre el horizonte. Cuando subí a la diligencia, el cochero todavía no había ocupado su puesto en el pescante. Estaba charlando con mi patrona. Evidentemente, hablaban de mí, porque me miraban y algunas de las personas que estaban cerca se acercaban y me miraban con lástima. Pude oír unas cuantas palabras repetidas, con frecuencia palabras en lenguas extrañas. Saqué mi diccionario políglota y las busqué. Confieso que no eran nada alentadoras, pues entre otras estaban Ordog, Pocoy, Strigoaika, Brolock y Bloslak. Al momento de partir, la multitud reunida en la puerta de la posada se santiguó y me señaló con los dedos. Le pedí a uno de mis compañeros de viaje que me contara lo que querían decir. Al enterarse de que yo era inglés, me explicó que se trataba de un hechizo o protección contra el mal de ojo. No resultaba muy agradable para mí, dado que partía hacia un lugar desconocido para reunirme con un hombre al que jamás había visto. Nunca olvidaré la última visión que tuve de la posada. Con sus figuras pintorescas santiguándose, el cochero hizo estallar su látigo y partimos. Mis miedos se olvidaron ante la belleza del paisaje. Frente a nosotros, se extendía una tierra verde y en pendiente, poblada de selvas y bosques, con escarpados cerros. El camino corría entre esas verdes colinas, que aquí llaman Tierra Media. A pesar de que el camino era accidentado, parecíamos volar. No entendía el porqué de tanta prisa, pero era evidente que el cochero estaba empeñado en llegar pronto a Borgoprund. Más allá de la Tierra Media, se elevaban enormes laderas boscosas que llegaban hasta las alturas escarpadas de los cárpatos. Se levantaban imponentes y el sol de la tarde destacaba con una gama de soberbios colores. Azul oscuro y púrpura en la oscuridad de las cumbres, verde y marrón donde se mezclaban las rocas con la hierba. Seguía una continua perspectiva de riscos puntiguados que se perdían a lo lejos. Donde se levantaban las cimas nevadas. Aquí y allá aparecían enormes hendiduras en las montañas, por las que veíamos el blanco destello de alguna cascada. Al rodear el pie de una colina, uno de mis compañeros me tocó el brazo, señalándome el altivo pico cubierto de nieve de una montaña. Mire, el Istén Sek, el trono de Dios. Y se persignó. El sol se ponía cada vez más y empezaron a envolvernos las sombras vespertinas. Al caer la tarde, comenzó a hacer mucho frío y el crepúsculo pareció sumirnos en la nebulosidad. A veces, las grandes masas grisáceas que cubrían los árboles producían un efecto extraño que avivaba las lúgubres fantasías surgidas al atardecer. Cuando la puesta del sol ponía de relieve las fantasmales formas de las nubes, a veces las colinas eran tan escarpadas que los caballos tenían que ir al paso. Me hubiera gustado descender de la diligencia a pie, mas el cochero no quiso oír palabra de eso. No, por aquí no debe caminar. Los perros son demasiado feroces. Ya tendrá usted bastantes problemas esta noche. Solo cesó para encender los faroles. Al llegar la noche, los pasajeros parecieron ponerse nerviosos. El cochero fustigó a los caballos. Entonces, creí distinguir delante de nosotros una claridad grisácea, como si hubiera una hendidura en las colinas. El nerviosismo de los pasajeros aumentó. La diligencia se balanceaba y rodeaba alocadamente como un barco sacudido por un mar agitado. Tuve que sujetarme. Luego, las montañas se fueron acercando a nosotros por ambos lados, pareciendo que nos amenazaban. Estábamos entrando al paso de Borgo. Varios pasajeros me ofrecieron regalos, insistiendo con tal vehemencia que no pude negarme. Eran sin duda extraños y muy variados, pero todos ellos me fueron ofrecidos con palabras amables y bendiciones. Y con estos gestos temerosos que había visto a la entrada del hotel de Vistrita. La señal de la cruz, la protección contra el mal de ojo. Luego, mientras seguíamos avanzando, el cochero se inclinó hacia adelante y los pasajeros escudriñaban con impaciencia la oscuridad. Estaba sucediendo algo emocionante o esperaban que sucediera. Aunque pregunté a los pasajeros, no hubo alguno que me diera la mínima explicación. Ese estado de nerviosismo continuó un buen rato, hasta que apareció ante nosotros el paso. En el ambiente había una sensación opresiva de tormenta. Me puse a buscar con la mirada el vehículo que me conduciría con el conde. Esperaba divisar entre la negrura el brillo de unos faroles, pero todo estaba oscuro. La única luz que percibíamos eran los rayos de nuestros faroles. Cuando flexionaba sobre lo que convendría hacer, el cochero dijo a los demás viajeros algo que apenas pude oír. Creo que dijo, una hora antes de lo previsto. Luego, volviéndose hacia mí, dijo, no hay carruaje. No lo espera alguien. Tendrá que venir a Burcovina y regresar mañana. De repente, los caballos comenzaron a respolar y a relinchar. Mientras los pasajeros, santiguando se gritaban, llegó una caleza tirada por cuatro caballos y se acercó a la diligencia. Eran unos caballos negros. Los guiaba un hombre de elevada estatura con una larga barba y un gran sombrero que le ocultaba el rostro. Cuando volteó hacia nosotros, pude ver el destello de unos ojos brillantes. Esta noche ha llegado pronto, amigo, le dijo al cochero. El hombre inglés tenía prisa, respondió el cochero tartamudeando. Por eso, pretendía que continuara hasta Burcovina. No me puede engañar, amigo. La expresión de su boca era dura y dientes afilados blancos como el marfil. Uno de mis compañeros susurró el verso de Leonora de Burguer, porque los muertos viajan deprisa. El cochero, recién llegado, lo miró y oyó con una sonrisa radiante. El pasajero volvió el rostro, al tiempo que extendió dos dedos y se santiguó. —Deme el equipaje del hombre inglés, dijo el conductor de la caleza. Descendí de la diligencia y el conductor de la caleza me ayudó a subir, haciéndome del brazo con una mano que me pareció de acero. Tiró de las riendas y nos adentramos en las tinieblas del paso. Al ver atrás, miré las siluetas de mis compañeros de viaje, persignándose. Sentí un escalofrío inesperado. El cochero me puso una manta en las rodillas, hablando en excelente alemán. La noche es fría y el conde me ha ordenado que lo cuide. Bajo el asiento hay un frasco de Slivovitz. Me sentía asustado y extraño. Creo que de haber tenido otra alternativa, la hubiera adoptado, en lugar de seguir aquel viaje nocturno rumbo a lo desconocido. El carruaje avanzaba en línea recta. De pronto, giró y tomó otro camino. Tuve la impresión de que pasábamos una y otra vez por el mismo sitio, de modo que me fijé en algunos salientes y comprobé que así era. Me habría gustado preguntar al cochero qué significaba aquello. Me dio miedo. Pensé que de nada hubieran servido mis protestas. Más tarde, quise saber cuánto tiempo había pasado. Encendí un cerillo y miré mi reloj. Faltaban unos minutos para la medianoche. Eso me produjo una especie de conmoción, recordando la superstición acerca de la medianoche. Quedé a la expectativa. Entonces, empezó a ladrar un perro a la lejanía. Era un gemido prolongado, inquieto, de terror. Le contestó otro perro, luego otro, hasta que comenzó una serie de aullidos que parecían proceder de los alrededores. Al primer aullido, los caballos se encabritaron, aunque el cochero los tranquilizó. Temblaban y sudaban. Después, se escucharon unos aullidos de lobos que afectaron a los caballos y a mí. Estuve a punto de saltar de la caleza y correr. Ellos volvieron a encabritarse con tal furia que el cochero empleó todas sus fuerzas para evitar que se desbocaran. Mis oídos acabaron por acostumbrarse a aquel sonido, y los caballos se tranquilizaron, tanto que el cochero pudo descender y llegar a ellos. Los serenó y acarició, susurrándoles algo. Con las caricias, se volvieron dóciles, aunque seguían temblando. El cochero tomó asiento y reemprendió la marcha a gran velocidad. Esta vez, tomó un camino estrecho que torcía a la derecha. De repente, estuvimos rodeados de árboles que formaban una bóveda. El frío fue haciéndose más intenso y empezó a caer una nieve fina que vistió todo con un manto blanco. Los ladridos de los perros iban debilitándose. Los aullidos de los lobos parecían más cercanos, como si nos rodearan. Yo estaba asustado. El cochero no estaba preocupado en lo más mínimo, pero de pronto atisbé a lo lejos una vacilante llama azul. El cochero la vio, detuvo los caballos y saltando a tierra, desapareció en la oscuridad. Yo no sabía qué hacer, con los lobos aullando cada vez más cerca. De repente, reapareció el cochero. Tomó asiento y proseguimos la marcha. Puede que me quedara dormido y soñara aquel incidente, pues creo que se repitió una y otra vez en mi sueño. En una ocasión, la llama me pareció tan próxima que aún en la oscuridad pude ver los movimientos del cochero. Se dirigió a donde surgía la llama y recogiendo unas piedras, formó un dibujo con ellas. Entonces, se produjo un extraño efecto óptico. Al interponerse el cochero entre la llama y yo, no la tapó, sino que pude seguir viendo su parpadeo. Como el efecto fue pasajero, me dije que mis ojos me engañaban. Después, continuamos viajando en la oscuridad, mientras los lobos aullaban en nuestro entorno. El cochero volvió a detenerse y se alejó más que otras veces. Los caballos se pusieron a temblar y a resoplar. No podía comprender la causa, ya que habían cesado los aullidos de los lobos. Y entonces apareció la luna, y a su luz pude ver que nos rodeaban los lobos, mostrando sus colmillos y sus lenguas rojas. El miedo me paralizaba. Los lobos aullaban. Los caballos se encabritaban. El terrorífico cerco viviente los rodeaba. Grité al cochero que regresara. Oí que levantó la voz imperioso. Lo miré de pie, agitando los brazos. Los lobos retrocedieron. En ese momento, un ubarrón ocultó la luna y quedamos sumidos en la oscuridad. Cuando mis ojos se acostumbraron a ella, el cochero subía al pescante y los lobos desaparecieron. Todo era tan extraño y misterioso que me embargó un miedo espantoso. El viaje se me hacía interminable. De pronto, me di cuenta de que el cochero estaba deteniendo a los caballos en el patio de un inmenso castillo en ruinas.